La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no, no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein su Tod, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Dios les bendiga a todos. Hola amigos, esto es Reflexiones del Pastor. Soy el Pastor Eduardo Gutiérrez y tengo aquí conmigo nuevamente al filósofo evangélico Jonathan Ramos. Hoy vamos a darle un poco más duro al tema de María, Madre de Dios. Y va a ser con tiempos, no nada, es que no, que hablamos más el otro, el otro, el otro. Vamos a ser con tiempos. Ahora los tiempos van a ser los siguientes. Van a ser tres tiempos de cinco minutos para cada uno. Y al final, dos minutos de conclusiones y cerramos con una pregunta sin refutación. Bueno, hablando de eso, ni siquiera tengo la pregunta que voy a hacer, pero ya más o menos en el debate saldrá entonces qué es lo que voy a preguntar. Bien, yo voy a comenzar cada uno de los tiempos. Muy bien. Así que déjame poner yo el cronómetro, uno, momento. Recuerda, recuerda Jonathan que el primer tiempo no es de refutación, es exposición. Así que cuando tú vengas detrás de mí, lo que vas a hacer va a ser exponer. Ya entonces después comienza. Ok, déjame mi cronómetro. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cronómetro? ¿Dónde está? Ok, aquí está. Compartan, por favor. Compartan, compartan, compartan. ¿Dónde está todo el mundo ahí? Ok, entonces voy a comenzar. Desde, apaga el micrófono. Desde, ya. Bueno, bien, comenzaré estableciendo una distinción crucial entre paridora y ser madre de una perspectiva filosófica y teológica. Cuando decimos que María es paridora de Dios, nos referimos a su papel biológico y físico que al nacimiento de Jesús. Sin embargo, afirmar que es madre de Dios implica una conexión ontológica y sustancial que, argumentaré, no se sostiene. La maternidad, en un sentido profundo y filosófico, va más allá de la mera gestación y parte. Implica una conexión de la sustancia y la esencia, la cual no se aplica en la relación entre María y Jesús. Abordemos la preexistencia de Jesús porque parece un cliché, pero es importante, un concepto teológicamente, fundamentado filosóficamente, también profundo. Según el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1.1. Juan subraya que Jesús el verbo existe eternamente, no tuvo un comienzo en el tiempo como persona. Y una de las características de una madre es que trae una persona por primera vez a la existencia. Mi oponente no va a poder traer ninguna referencia de una madre, de alguien que se le llame madre, sin traer a un nuevo ser a la existencia. Por lo tanto, María no pudo haber traído la existencia a Jesús, con el cual es divino, ya que él preexiste en todo tiempo y espacio y fuera del espacio también. En este sentido, la maternidad de María sobre la persona divina de Jesús es una imposibilidad ontológica. Ahora, examinemos la noción un poco aristotélica y le voy a hablar así porque yo sé que le gustan todos estos temas de sustancia para profundizar en este debate. Esto es un aristóteles, una sustancia es aquello que existe por sí mismo y no en otro. Aplicando este marco, Jesús como entidad divina posee una sustancia única no derivada ni compartida con María. Hoy tendrían que probar filosóficamente que ellos comparten sustancia. Ojo, no es un pedacito de la sustancia, no es un poquito de la sustancia, es que comparten sustancia. Si bien María contribuye a la humanidad de Jesús, al menos se cree así, la sustancia divina, el logos permanece inalterada y no derivada de ella. Esto subraya la distinción entre paridora y ser madre en un sentido sustancial y ontológico. Entrémonos en la terminología filosófica más detalladamente y analicemos la doctrina de la hipóstasis en el contexto cristológico. La unión hipóstática describe la unión de dos naturalezas divinas y humanas en la persona única de Jesucristo. María contribuyó a la naturaleza humana de Jesús, pero la divina preexistía y la persona preexistía porque mi oponente posiblemente lanza la falacia de que yo estoy separando de sustancia, de persona, porque María no es madre de una persona, pero no es madre de la sustancia, perdón, sino de la persona, pero sí es, digámoslo de esta forma, procreadora solamente de la sustancia, porque la persona no ha sido creada ni es procreada, la persona existía. Así que ella es paridora de la persona, procreadora solamente de la naturaleza humana. Y esta persona es coeterna con el Padre y el Espíritu Santo. Así María en su función biológica, como solamente progenitora, que es el sentido humano, así de la naturaleza humana. Y ojo, no las estoy dividiendo porque yo creo que ella parió una persona y no una naturaleza, para que no me levante falacia. Lo que sostiene la idea de que ella es paridora de Jesús en su humanidad, no madre de la totalidad de la persona que abarca tanto la humanidad como la divinidad. Desde el punto de vista bíblico, podemos referir esto a Hebreo 7.13, que dice claramente, pone como referencia a Melquisede, sin padre, sin madre, sin genealogía. Él va a decir que simplemente esto es que no tiene genealogía conocida o algo por el estilo. El problema es que se coloca como referencia de Cristo. Y curiosamente, esta referencia se le aplica sin madre, sin padre, sin genealogía. Así que él tiene que lidiar con todo esto, pero no solo esto. Dice sin principio de días ni fin de días. Así que por toda seguridad está hablando de una forma de la ontología eterna del Señor Jesús como una figura. Claro está. Yo creo que se me está acabando los cinco minutos. Así que más o menos vamos a quedar ahí. Es importante que él trate de explicar todos estos términos. Es importante también que él sepa qué cosa es o que aplique el Ein Sof que creía todos los apóstoles porque eran judíos, el cual habla de que la naturaleza infinita, la sustancia de Dios infinita, no es compartible con nadie. Y también aplique o entienda terminología que dominaban también los apóstoles como Jenset hará a punto de que María era inclinada al mal y por lo tanto no puede ser progenitora de una persona que no tiene inclinación al mal. Ok, entonces él tendría que probar de qué forma no lo hace, poner a María inmaculada o cualquier cosa que creen los católicos. A ver, cinco minutos, aquí termino. Bien, tiempo. Ok, entonces ahora, Jonathan, tienes cinco minutos. A partir de que tú te empieces a hablar, yo te conecto. ¿Tú quieres que yo te avise un minuto antes o quieres que te avise cuando se acabó el tiempo? Avísame que me queda un minuto para poder tener tiempo de cerrar. Ya, ok. Cuando comiences, inicio. Bueno, comienza. Esta cuestión de la Teotocos es una cuestión teológica, pero la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Universal, se ha valido de conceptos filosóficos para poder hacer inteligible y comunicable la revelación. No todos los padres de la Iglesia estaban de acuerdo con incorporar la filosofía como pedagogía de la fe, pero yo diría que sí la mayoría y los más importantes padres, de hecho el gran objetor de todo esto, no es padre de la Iglesia y es tertuliano. Es importante entender esto porque si el objeto formal quo del razonamiento es filosófico, bueno, hay que desarrollar la temática trayendo la revelación en sede filosófica. Bueno, que María es madre de Jesús, eso lo dicen los textos bíblicos, en particular el Evangelio de la Maternidad de María es el Evangelio de Mateo, que usa cinco veces el nombre de María en Mateo 1.16, 18.20, 2.1 y 13.55 y nueve veces el nombre de madre para María, lo cual relata la importancia que tiene María en el relato del evangelista Mateo. Mateo se ocupa de María sobre todo en los dos primeros capítulos del Evangelio durante la actividad pública de Jesús. María viene nombrada solo dos veces cuando es acompañada de sus parientes y busca a Jesús para hablarle. Y a la vista de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde es nombrada por sus paisanos en Mateo 13, del 54 al 58. María es madre del Mesías, hijo de David e hijo de Abraham, en Mateo 1, del 1 al 17. Que María es madre de Jesús, eso es incuestionable. La palabra meter en griego significa madre. Es incuestionable que la relación entre Jesús y María es la relación de la madre con un hijo. Esto jamás alguien lo ha cuestionado. En la historia del cristianismo ortodoxo nadie ha cuestionado que María es madre de Jesús y que Jesús es su hijo. Se sabe que Jesucristo es hombre, es 100% hombre y 100% Dios. Pero Jesucristo no es dos personas, sino que es dos naturalezas en una hipostasis, en una sola persona. María no es madre de una naturaleza, ni de la naturaleza humana, ni de la situación humana, ni del momento humano, ni de los accidentes humanos. María es madre de la persona. Como la persona de María es madre de la persona de Jesús, en la persona de Jesús se da la unión hipostática. Eso significa que la naturaleza divina y la naturaleza humana confluyen en una nueva persona que es el verbo encarnado. Esta nueva persona, con respecto a la anterior, tiene una continuidad y una discontinuidad. La continuidad es personal en términos de que es la persona divina, es la misma persona divina. La naturaleza divina de Jesucristo y la persona divina en la segunda persona de la Trinidad son lo mismo. La naturaleza divina de Jesucristo y la naturaleza divina de la persona del verbo encarnado subsiste en el verbo encarnado y no independientemente del verbo encarnado. De tal suerte que en el verbo encarnado hay, por decir así, una nueva hipostasis. Es la misma persona en términos de la divinidad, es el mismo Dios, pero hay una nueva hipostasis. Ahora hay una nueva subsistencia donde ya no subsiste solo la naturaleza divina, sino también la naturaleza humana. Y esa es una nueva hipostasis. María no es madre de la naturaleza humana de Jesús, tampoco es madre de la naturaleza divina de Jesús. María, por haberla, por haber engendrado, concebido, gestado y parido a Jesús, donde aparece 14 veces el verbo concebir, engendrar, parir, criar, son todos los atributos que le corresponden de todos los siglos en toda la humanidad y en todas las épocas de todas las culturas a la madre. Claro, la situación de Jesús es bastante particular porque, aunque María es madre del verbo encarnado, ese verbo encarnado antes ya era Dios, ya era persona divina. El tiempo, Jonathan, se me pasó el minuto, me disculpo. Ok, pero si tienes unas palabritas, ya pasaste los cinco minutos, pero si tienes unas palabras de cierre, yo creo que dije la idea central, María como persona es madre de la hipostasis, de la persona del verbo encarnado. Ok, ok. Un momentico, déjame yo resetear aquí el tiempo. Ok, vámonos. Ahí, así es, Rayo, el micrófono. Lo que viene es que se escucha. Bien, tengo ahora cinco minutos. Yo este es lo que vamos a marcar así. Vamos a ver. Bueno, mi oponente ha expuesto el argumento de que la Biblia claramente llama a María madre de Jesús, pero esto es como un endoso de su paternidad divina. No, ¿por qué? Porque hay que saber distinguir entre el lenguaje contextual y la interpretación teológica. Que él está asumiendo que el lenguaje contextual implica absolutamente la interpretación teológica, y esto no es correcto. El término madre aplicado a María en las Escrituras debe entenderse en un contexto histórico y lingüístico. Ahora, referenciando su papel y nacimiento en la crianza de Jesús en su humanidad, lo cual no implica necesariamente una maternidad en los términos de la divinidad de Jesús. Ahora, él está tratando de decir María es madre de la persona, pero no de las naturalezas. ¿Cómo podría ser madre de algo y no ser? Él la tiene como madre de algo abstracto, no de algo que con todo lo que constituye ese algo. Algo que completamente no podría explicar en palabras directas. Ok, madre de la persona, pero no de todo lo que significa la persona. Eso no es correcto. Mi oponente está argumentando que la maternidad de María se extiende, aunque él no lo diga, la divinidad de Jesús, porque la llama madre de la persona y no solo paridora de la persona. Es decir, ella lo llevó, llevó la persona en el vientre, pero debemos devolver a la doctrina de la hipóstasis. Aunque María concibió y dio luz a Jesús, ella no lo hizo en cuanto a la naturaleza humana, porque no hubo fecundación. Y tampoco en cuanto a la naturaleza divina, porque preexiste. Y tampoco en cuanto a la persona, porque preexiste. Entonces no lo hizo en cuanto a la naturaleza humana, porque no hubo reproducción. No lo hizo en cuanto a la naturaleza divina, porque preexiste. Y no lo hizo en cuanto a la persona, porque preexiste. Ahora, lo que sí ella hizo es que parió la persona con dos naturalezas. Por eso el término correcto es paridora de Dios. La naturaleza divina de Jesús, eterna e inmutable, no puede ser afectada. Lo que él está tratando de hacer ver, creo yo. Hay una persona antes o una sustancia y ahora esa persona es afectada a través de María. Y ahora hay otra persona, aunque las identifique igual, pues ya tiene cambios en ello. Si el argumento de que la gestación y el parto confiere una maternidad divina a María, esto no se sostiene ante un escutriño teológico detallado solamente ante un lenguaje contextual, lo cual no es suficiente. Otro punto que está tratando de colocar mi oponente es todo el reconocimiento de la iglesia, de la filosofía y de algunos de los padres de la iglesia. Sin embargo, este respeto que sí le ha tenido a María, recuerden que hay un porqué, y es porque ella parió a Jesús. Y de ahí que se le llame madre a Jesús y de ahí que desgraciadamente se le hayan saltado demasiado y se le llegue además de a llamar el título que yo creo que es blasfemo, porque no lo utilizaron ni los escritores bíblicos ni lo utilizaron tampoco los primeros cristianos, es decir, madre de Dios. Así que frente a la afirmación de que la encarnación implica una maternidad divina obligatoria, porque María aportó la materia, que es lo que él quiere hacer ver para la humanidad de Jesús, es crucial recordar la distinción tomista, que a él le gusta mucho, de materia y forma. Aunque María proporcionó la materia para el cuerpo humano de Jesús, la forma o esencia de su divinidad es eterna y no originada en ella, para hablarle en terminología que él entienda. La maternidad se refiere a la totalidad de la persona y en el caso de Jesús, la totalidad, aunque él la quiera quitar, incluye la naturaleza divina preexistente e independiente. ¿Cómo sería posible que el diga María es madre de la persona, pero yo le quito la naturaleza divina para que no sea madre de la naturaleza divina? No, yo creo que eso no. Podría argumentarse claramente que dado que Jesús es una persona y María es su madre, ella debe de ser madre de toda la persona, incluida su divinidad. Y más aún porque es una hipóstasis. Es decir, las naturalezas son inseparables. ¿Cómo él va a sacar las naturalezas? ¿Va ella a ser madre de la persona? A ver, ¿quién es madre de la naturaleza humana? La naturaleza humana es sin mares, sin pares y genealogía. No, 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 no. Eso yo, eso, esto no. Aquí hay que distinguir bien las cosas y el lenguaje contextual no es suficiente para probar esto que quiere probar. Ok, aquí yo termino mis cinco minutos. Ok, entonces, cuando tú comiences, te inicia el tiempo. Bueno, la oración mariana más antigua que se conserva, Subcum Presidium, quizás compuesta hacia el 250, menciona a María como madre de Dios. Bueno, también aparece en Orígenes, en Jerónimo, en Dionisio de Alejandría, Atanasio, Teodoreto. Pero ellos reconocen que esta tradición es antigua y que es recogida ya desde los primeros siglos. De todas maneras, evidentemente, los evangelios hablan de María como madre del Señor. Sin por eso decir que María es madre del Señorío de Jesucristo. Claro, el concilio de Éfeso dice que María es madre de Dios según la carne. Que María tiene una relación de maternidad con Jesús, eso es claro. Jesús también cumplió el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Jesús honró a su madre. La obedeció en todo momento. De hecho, nació de mujer y bajo la ley. La ley manda a honrar al padre y a la madre. Jesucristo honró a su padre y a su madre. Claramente, María, cuando yo digo que María no es madre de la naturaleza, sino de la persona, es que en la persona María es madre de todo lo que hay en la persona. Pero ¿por qué? No en el sentido de causalidad, sino en el sentido de que María es la que ha concebido, engendrado en la carne, por obra del Espíritu Santo, pero lo engendró María, lo concibió María, lo gestó María, lo parió María, lo crió María, lo educó María. Obviamente que también Dios Padre, ¿no es cierto? Porque Jesucristo es verdadero hombre y tomó su humanidad de María y es verdadero Dios y fue engendrado por el Padre antes de la, desde la eternidad, ¿no? No fue creado, pero sí es engendrado. Entonces, ciertamente que hay una continuidad. La persona divina, no encarnada, es la misma que el verbo encarnado. Pero la hipostasis es nueva, la situación es nueva. María es madre de una nueva hipostasis. En esa hipostasis confluyen la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús es Dios, es plenamente divino y la divinidad de Jesús reposa en su persona. María es madre de la persona de Jesús. Y como la persona de Jesús es 100% humana y 100% divina, y hay una comunicación de idiomas donde todo lo que pertenece a una naturaleza pertenece por unión de la hipostasis a la otra naturaleza, todo lo que pertenece a la divinidad de Jesucristo, pertenece también a la humanidad de Jesucristo. Y todo lo que pertenece a su humanidad, también pertenece a su divinidad. Es por esta razón por la que en la unidad de la hipostasis, según la carne, María es madre de Jesús. Y Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. Evidentemente, aunque no diga la Biblia, María es madre de Dios, lo es. Entonces, la Biblia tampoco dice tres personas y un solo Dios verdadero, pero nosotros los cristianos creemos que son tres personas y un solo Dios verdadero. Hay muchas cosas que la Biblia no conceptualiza, porque la Biblia no es un libro de teología, es un libro que testifica la historia de la salvación. María, entonces, es madre de Jesús, Emanuel, de Jesús, que es Dios con nosotros. Un minuto. Mateo 1, del 18 al 25, testifica todo eso, ¿no? Y María viene presentada como la madre de Jesús, pero es madre de un modo singular. Su hijo se debe al origen de la existencia del Espíritu Santo, a la obra del poder creador de Dios. María se convierte en madre porque él no tiene nada que ver con el, con, digamos, porque tiene que ver con el origen del niño, ¿no? Porque tiene que ver con la gestación del niño. Y obviamente que toda mujer que pare a su hijo es madre de su hijo. Este hijo es singular y la relación también es singular. Es una madre singular y es un hijo singular. Ok, 10 segundos te quedan. No, está todo bien. Ok, está bien, perfecto. Bien. Entonces este va a ser mi último tiempo de 5 minutos, porque ya este es el tercer tiempo. Después quedaría una conclusión de 2 minutos y una pregunta. Ok, entonces voy yo a mis, a mis, a mis últimos tiempos de 5 minutos. Comienzo. Bueno, claramente he dicho que Jesús siendo consustancial con el Padre no deriva ni depende de María. Y es imposible que mi oponente pueda probar que un hijo no derive de su madre. Eso no puede serse. Eso es el concepto de madre, no existe para eso. Ahora, si le quiere llamar madre como paridora, yo estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Si mi oponente dice yo le llamo madre por ser paridora, pues yo se lo acepto. Aunque yo le digo paridora y paridora para hacer una distinción clara, porque ese título claramente es muy problemático y hay que estar muy justificado teológicamente. Imaginemos hermanos y hermanas que Jesús prohibió a que llamemos maestro a alguien. Él puede ser maestro de filosofía, pero no le voy a llamar maestro. Le voy a llamar hermano. Y yo puedo ser maestro de algo, pero no me va a llamar maestro. Me va a llamar hermano. ¿Cómo entonces estaría justificado llamar a alguien madre de Dios y darle un título tan alto, exenso, que ningún ser humano en realidad sería capaz de tener ni a sostener? Ok. Ahora, él dice que la primera oración a María que aparece en los primeros siglos, creo que el siglo segundo. Esa oración él no tiene pruebas que sea María porque la madre, el nombre de María no existe en esa oración. Esa oración apareció en Alejandría, en el cual había un culto muy grande a la diosa Isis, que se le llamaba madre de Dios Mater Teo. Por lo tanto, no hay ningún tipo de prueba que eso así sea. Y la evidencia es que ninguno de los padres de la iglesia la llamaron así. Una oración anónima que no tiene el nombre de María y sin una constancia en los escritos de los padres de la iglesia podría hacer una prueba en este tipo de debate. No. Ahora, escuche lo que él dijo. Él dijo que el producto a la hipóstasis, lo que pertenece a una naturaleza, por ende pertenece a la otra, porque hay comunicación de propiedades. Tengo entendido que la comunicación de propiedades no es entre naturaleza, sino es a la persona. Pero no me voy a meter en eso. El problema es que si es así y Calcedonia dijo que María era la madre de Dios en la carne, también sería en su divinidad, porque está diciendo que es madre de Dios en la carne, sería en su naturaleza humana o en la persona en que fue. Porque si es la persona, igualmente está haciendo, está acumulando ambas dos naturalezas. Entonces él tendría que ver cómo trata de discernir eso. Ahora, algo sí me quedo con lo que él dijo, que evidentemente no está en la Biblia. La pregunta que él debe de responder es por qué. Porque él se afara en promover y defender algo que el Espíritu de Dios, no tomó asunto en hacerlo, porque no es solo en la Biblia, es que no existe tampoco en los primeros cristianos. No están los padres de la iglesia, no están los padres apostólicos. Hasta allá. Finales del siglo cuarto, principio del quinto, porque el propio Justino Martí le llama paridai, paridora de Dios. Lo que yo estoy defendiendo hoy. Así que yo defiendo hoy madre de Jesús, que es lo que dice la Biblia. Yo defiendo hoy paridai, que es lo que dicen los padres de la iglesia. Mi amadísimo hermano, Jonathan, está defendiendo hoy lo que no dice la Biblia, simplemente usando el lenguaje contextual y desestimando el contexto teológico que la propia escritura estipula. Y tampoco lo usaron los padres de la iglesia, desestimando también el contexto histórico, teológico, que el Espíritu Santo inspiró a la iglesia de los primeros siglos. Entonces, ¿dónde se basa, mi amado hermano? Bueno, en un contexto filosófico, simplemente fuera y ajeno a la teología cristiana temprana y solamente aplicable a la teología cristiana tardía. O sea, respetable, pero no puede ser de ninguna forma ondomba. De ninguna forma ondomba. Aquí lo que tiene que estar claro es que María parió una persona, esa persona es verdadero Dios, esa persona es verdadero hombre, esa persona es un hipóstasis con dos naturalezas que no se confunden ni se absorben. Eso es lo que tiene que estar claro y esa es lo que es la verdadera cristología primitiva. La cristología que llamaba a María paridei, madre de Jesús, y en ningún momento materteo, madre de Dios. Yo creo que yo he sido clarísimo en mi argumentación. No creo que haya puesto de ninguna forma argumentos que puedan pasar por encima de lo que ontológicamente se sabe a ciencia cierta y teológica y escrituralmente también se conoce sin lugar a dudas. Ahora, bueno, pasaremos a los dos minutos de conclusiones y a la pregunta tiempo. Ok. Ah, no, no. Tus cinco minutos. Es cierto, es cierto, es cierto. Ja, ja, ja. Ya te quería quitar cinco. Oye, qué tremendo soy. Siempre te gusta hablar más vos. Bueno. ¡Ah, te gusta más, chico! Ok, ok. Cuando tú comiences, dale. Bien. Según un judío preclaro de la temprana, cristiandad, él es un judío, se llama Filón de Alejandría, se dice, madre es la que lo pare, la que lo gesta, la que lo cría y la que lo educa. Para los judíos no hay una distinción entre paridora y madre. Todas las madres son las que paren a los hijos. Evidentemente este hijo es un hijo muy singular, pero que el hijo sea singular y que la gestación sea singular no significa que no sea la madre, la verdadera madre, la auténtica madre. Por ejemplo, Mateo 12, 46 dice, esta no es acaso tu madre, es aquí tu madre. Mateo 13, 53 también dice, acá está el hijo de María. No es una cuestión, nadie se ha atrevido a negar que María es la verdadera madre de Jesús. Claro, el pastor, para negar que María es madre de Dios, tiene el camino mariológico y el camino cristológico. El camino cristológico es decir, negar la hipostasis y decir que Jesús no es Dios. De esa manera negaría que María es madre de Dios. El pastor no hace eso porque él no se atreve a decir que Jesús no es Dios. Él lo único que niega es el vínculo maternal. Ahora, el vínculo maternal no lo niegan los apóstoles que hablan 23 veces de María como madre de Dios, no solo en los evangelios, sino en las cartas de Pablo y en el Apocalipsis. Entonces, la clara alusión a que María es madre de Jesús también tiene raíces veterotestamentarias, ¿no? De tu vientre saldrá, de tu simiente saldrá el que pise la cabeza de la serpiente, ¿no? De tu simiente, es decir, de las entrañas de María. María es madre de Jesús, Jesús es Dios, María es madre de Dios. La Biblia no es un libro de teología, la Biblia es el testimonio de la historia de la salvación en 413 géneros literarios, entre géneros y subgéneros literarios. Lo que ha hecho la Iglesia desde todos los tiempos, y eso han suscrito Lutero, Calvino, Wesley y todos los grandes protestantes y reformadores de todos los tiempos, es sostener la Teotocos, sostener que Jesús es Dios y que María es una persona que es madre de otra persona, que es una persona que es el verbo encarnado, y que ese verbo encarnado se encarnó en la carne por obra del Espíritu Santo en el vientre de María y tomó su humanidad de María. O sea, la preexistencia de la persona divina da lugar a una nueva hipostasis. En esta nueva hipostasis se une la naturaleza divina y la naturaleza humana. No se une la persona divina con otra persona humana, porque el concepto de unión hipostática es que no hay dos personas. Hay una sola persona que tiene dos naturalezas. Y esa única persona que tiene dos naturalezas tiene una mamá. La persona tiene una mamá. Y esa persona que tiene una mamá se llama Jesús y su mamá se llama María. Eso está claro en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, está claro en los padres de la Iglesia, en el desarrollo de cristianismo católico, en el desarrollo de cristianismo protestante. Y hoy los cristianos no tenemos ningún problema en reconocer que María es una persona que ha gestado a otra persona por obra del Espíritu Santo. Esa nueva persona es el verbo encarnado. Ese verbo encarnado sigue siendo verbo, sigue siendo encarnado, sigue existiendo en los cielos. María sigue siendo persona, sigue existiendo en los cielos. María es la madre de Dios. Jesús es Dios. María es su madre. Ok. Perfecto. Ok. Ok. Vamos entonces yo con mis últimos dos minuticos. Que se estiren ahí, que Jesús los multiplique como los panes y los peces. Ok, esos dos minutos. Ok. Entonces, vámonos. Vámonos. Ay, ya. Comienzo desde ya. Le hago una pregunta clara a mi oponente. Él dice que por ser paridora, ya absolutamente es madre. ¿Qué le parecía que no fuera paridora y tan solo la criara, lo criara? La Biblia también lo llamaría, la llamaría madre, pero por eso era madre de Dios. Supóngase que el hijo de Dios se lo encontró por la calle y regado, lo acogió porque pasó así, porque era la voluntad de Dios. Lo tomó en sus manos, inclusive lo amamantó, se lo llevó para su casa, se lo presentó a su esposo, lo adoptaron. ¿Él le llamaría madre de Dios por eso? Claro que no. Para ser madre de Dios, esto es algo muy serio. Y tiene que acaparar todo lo que verdaderamente es madre para poderse llamar de esta forma. Él dice que es filón de Alejandría que los judíos consideran que madre es tan solo para ir. Claro, por eso los judíos no aceptan que Jesús se hizo hombre, que Dios se hizo hombre. Claro, porque es imposible para la mente de ellos lo que tú y yo creemos. Entonces, ¿por qué colocas ejemplos que no aplican en esta discusión? Son ejemplos filosóficos incorrectos. Él dice que yo niego el vínculo de Jesús con su madre de ninguna forma. Como paridora, ella es su madre. Ella parió una persona, pero madre es quien tiene la misma sustancia de su hijo. Madre es la que trae una nueva persona a la existencia. Esa mutación de personas que tú traes, de que tienes una persona. Tú no quieres, tú quieres que María obligatoriamente afronte la persona para entonces que ella sea su madre. Pero lamentablemente esa persona es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque lo dice la escritura. Así que la escritura no da fuerza a tus planteamientos y tú tienes que aceptar que ni filosófica, ni teológicamente y ni siquiera biológicamente puedes comprobar que ella es, en su totalidad, la madre de Dios. Ok, tiempo. Estos son mis dos minutos. Ok, entonces, cuando tú comiences, te enciendo el tiempo, dos minutos. Bien, gracias. Estoy trayendo a Filón de Alejandría como el testimonio de un judío ya de los primeros siglos del cristianismo que está expresando lo que era la madre para los judíos del segundo templo. En la tradición talmúdica se nos dice, que recoge una interpretación de la Torá, tu hijo que ha nacido de una mujer israelita es llamado tu hijo, pero tu hijo, el que ha nacido de una mujer pagana, no es llamado tu hijo. Es decir, solamente es hijo judío aquel que tiene una madre judía. Jesucristo es pariente de San Pablo según la carne y Jesucristo se ha encarnado a través de la carne de María, se ha encarnado en el vientre de María, ha tomado la humanidad plenamente de María. Entonces, claramente que María no ha sido causa de la divinidad de Jesucristo, pero el Espíritu Santo ha tomado la humanidad de María para gestar a Jesucristo como vero homo, como verdadero hombre. Y eso lo explica también la Mishná 3.12. Esto es una manera de entender cómo los judíos pensaban en esa época lo que es la maternidad. Entonces, claramente que si María es verdadera madre de Jesús, ¿qué es lo que está cuestionando el pastor? Ella no es la verdadera madre de Jesús. Porque Jesús es Dios, entonces María no es su madre. Bueno, eso no lo ha dicho nadie. Nadie ha dicho eso de que María no es madre de Jesús porque Jesús es Dios. Todo lo contrario, los cristianos siempre han dicho que María es madre de la persona de Jesús. Y como la persona de Jesús es humana y divina, María es madre de Dios. De Dios y de hombre, del verbo encarnado. Tiempo. Es madre del verbo encarnado. Tiempo. Ok, entonces yo te voy a hacer ahora la pregunta a ti. Bien, escúchame muy bien la pregunta. Yo creo que María es la madre de Jesús, pero no creo que es la causa de la existencia de la persona. Ok. Entonces, siguiendo esa lógica que yo tengo, dime, es posible que una madre no sea la causa, por supuesto, no ontológica porque siempre es Dios, instrumental, porque ya entonces no me vas a meter que no. No, estaba hablando que no sea la causa instrumental de la existencia de una persona fuera de Jesús que tú busques referencia para poder entonces aplicar esto en Jesús. Esa es mi pregunta. No, María sí es la causa instrumental de la existencia del verbo encarnado. Sin el concurso de María, el verbo no se encarna. El verbo se encarnó en y por María, por obra del Espíritu Santo, pero en María. María sí es causa instrumental carnal de la encarnación de Dios, de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, claro, si la causa de la existencia es la madre, ninguna madre existiera, porque las madres son causa instrumental del nacimiento de los hijos. Ahora, Jesucristo no tiene por qué nacer como vos querés para que María sea su madre. Jesucristo es una persona sui generis, es un género propio y la concepción también es sui generis. Nunca se dio otra concepción de esa manera, pero fue verdaderamente concebido, verdaderamente gestado, verdaderamente engendrado, verdaderamente parido, verdaderamente criado. Y como la gestación, la concepción, el engendramiento y el parto y la crianza fueron auténticamente verdaderas, esa relación es auténticamente verdadera y ella es la auténtica madre, la verdadera madre de este verdadero verbo encarnado. Ahora me toca hacer la pregunta a mí. Exactamente. Bien. Ok, tomaste dos minutos. Ok. Bueno, vos podés tomarte dos minutos también de respuesta. Dale, dale. Ok. Lánzala. Bien, vos aceptabas que María es paridora de Jesús y creo recordar que no tenés problema en aceptar que ella es paridora de Dios, porque vendría a ser algo así como una fecundación in vitro, como que ella simplemente tuvo, Dios le alquiló el vientre para que venga Dios y fue así como una especie de incubadora, algo así este María, ¿no? En este sentido, vos negarías que ella es verdadera madre de Jesús, ¿no? Y diste tus razones por las cuales vos considerás que ella es verdadera madre. Entonces, vos considerás que cuando el Nuevo Testamento habla de María como madre de Jesús 24 veces, los apóstoles eran conscientes de que estaban utilizando una palabra imprecisa, ¿crees vos que podrían haber utilizado otra palabra en vez de la palabra meter? Por ejemplo, la palabra tocos, ¿te parece que hubiese sido mejor ser utilizada que la palabra meter? Porque en el Nuevo Testamento no se utiliza la palabra tocos, se utiliza la palabra meter. ¿Crees que los apóstoles se equivocaron? Ok, voy entonces ahora y apaga el micrófono. Ok, perfecto. Ellos no se equivocaron de ninguna manera porque tocos es un concepto y meter es una forma de llamar a alguien. Así que cuando ellos le llaman madre, no estaban hablando de un concepto. Estaban hablando de la forma que tú llamas a una mujer que puede ser la verdadera madre o que simplemente lo parió, que simplemente se le tiene cariño. Inclusive se llama madre. Eso no dice absolutamente nada. Además, no se equivocaron porque María no es la causa de la persona como tú dices ni de la existencia de la persona. Es la causa de los accidentes que tomó esa persona por voluntad propia. Porque la Biblia dice que él se hizo carne. Así que María no es la causa instrumental de la existencia de la persona como tú bien dices. María es la causa instrumental solamente de la existencia de los accidentes de la persona, que eso es otra cosa. Y tú dijiste bien claro que a María no ser parte, no ser madre de esos accidentes, tú tampoco estás diciendo que María no es madre de nada. Ok, ahora el problema es que tú no te das cuenta que lo estás diciendo. Entonces, María es tan solo la ir instrumental para la aparición de los accidentes de la encarnación. No es el autor activo, es tan solo un actor obediente de la obra de Dios, porque todo fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella ni sabía lo que estaba pasando. Así que no, los apóstoles no se equivocaron y por eso jamás le llamaron Mater Teo. Le llamaron madre. Entonces, ¿cómo se le llama? Jesús le llamó madre a María de Juan. Ahora por ti, entonces, como en la Biblia está, tienes que hacerlo. Vamos a hacernos católicos porque los católicos dicen que porque Jesús le llamó madre a María de Juan. Entonces María es la mamita de todos los cristianos y en toda la iglesia. Y mira que no se lo llamó cualquiera. Tú te imaginas que Jesús le llamó madre a María de Juan, pero nunca le llamó madre de él mismo. Es decir, que la única vez que Jesús menciona madre, tiene más poder que todas las decenas de veces que otros la mencionaron. Porque solamente tú estás tomando en cuenta las veces que otros lo mencionaron y no estás tomando en cuenta la vez que Jesús lo menciona. Y de esa forma crees que María es madre de Juan. ¿Verdad que no? Entonces que se mencione madre de ella, eso no está diciendo de ninguna forma que lo sea en el tema que nosotros estamos. Ahora, madre como pariora, sí. ¿Se le puede llamar madre? Sí lo es. Fue la que lo parió, lo que la amamantó, la que le cambió los pañales y por lo tanto sí. Yo tampoco río que María es la madre de Jesús. Entonces ahí terminamos. Te tomaste cinco minutos. Pues muchas gracias. ¿Cómo? Te tomaste cinco minutos. No, no, no. Dos minutos y pico están aquí. No tengo el cronómetro. Mira, ahora llegó a los tres, te lo puedo parar y enseñártelo. Dios sabe que lo viento. No tenemos dos minutos finales, ¿no? Ya terminó. No, ya, ya terminamos ya. Este fue el tiempo que nosotros contamos. Muy bien, amigo. Ok. Bueno, entonces espero que estés satisfecho ahora porque ahora sí fue con tiempos. Lo que pasó el otro día fue que vos hiciste dos cosas que no, no me gustaron. Primero le pusiste un título que no estoy de acuerdo, vos me invitaste a debatir un tema y al título de tu vivo le pusiste Roma está engañando a los evangelios. No, ya, no, es que el video estaba puesto desde antes, pero se lo cambio, se lo cambio ahora. Menos mal que no voy a recordar. Yo lo iba a hacer yo solo. Yo lo iba a hacer yo solo. Podrías haber sido más honesto, más transparente y si vos me invitas a... No, no ensucies este también, por favor, no ensucies este video también. No, por favor, ya son... Ok, por favor, llora también. Ok. si el título no te gustó si el título no te gustó es como que yo te invito a debatir a mi canal y el título sea las herejías del pastor Gutiérrez y vos decís nota que estaba el papa y yo iba a hacer el video yo solo y como pues surgió la idea y entonces bueno está bien vamos a hacer eso entonces pero me lo acordaste y yo lo cambio ahora mismo el título no te preocupes y después bueno me invitaste a un debate y me hiciste un interrogatorio donde solo vos preguntabas eran más largas las preguntas que las respuestas entonces sentía que no habías sido honesto en lo que vos habías planteado sentí que me habías tejido como una trampa y bueno yo obviamente que respondí traté de responder pero evidentemente no estábamos de acuerdo en la sede en la cual nosotros íbamos a hablar porque evidentemente reconociste no tener formación filosófica y entonces como que la sede del debate iba a ser otra a ver formación claro formación filosófica si estamos hablando de cuestión catedrática porque por supuesto estudié filosofía en mi seminario ok ahora eso no es parte del debate porque estamos no midiendo los conocimientos catedráticos de cada uno sino simplemente si tú tienes la verdad si la expones correctamente y si yo tengo la verdad y la expone correctamente bueno entonces y si más Jonathan ya claro que sí y hoy te complací utilicé bastante terminología filosófica para entonces ir a tu terreno ok bendiciones un abrazo un abrazo te aprecio bendiciones yo también la filosofía la filosofía está hecha para conocer la verdad pero no una verdad que cierra sino una que abre caminos si todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando la verdad no es una cosa que se tiene es un camino que se transita siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis la preparación para la verdad y no no todos están preparados para conocer esa verdad dice Heidegger que el hombre es sein su todo ser para la muerte pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida somos seres para la vida Música 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 Música